Música Modelame así, demorame Música Dívetelo así, demorame Música Modelame así, demorame Música Dívetelo 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 así, demorame Música Música Están matando en el club, con mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Sigue así, tu movimiento lo siento, me estás quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así, enamoradme Pose, 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 pose Dívetelo así, enamoradme Pose, 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 pose Modelame así, enamoradme Pose, 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 pose Dívetelo así, enamoradme Pose, 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 pose Soy la evolución, la reclusión, the big, big cause El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Ando con un músico, lo hago montando presión Con menes y talentos de barrio y poder Eh, eh, eh The big bull Oh, oh Eh, eh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh